Durmiendo Ya vine Tres dames Lo están mirando Las millones de ¿Por quién? La unelí Pena la mar Ven La otra Es frescura Es fácil La magia Que te quede Es la sudor Y la limpia Ven El fuego La visita Y el morro De la morrería De que esos fillos Vine en ley Que no Rebus Fasí Yo soy fillo del rey De Francia Y de la reina Y de la reina de Turquen Mi mare con gran divicio Mandó a preguntar Un 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 Me llení que yo, la di y sonríe Me mario, ya mi, ya mi, y yo sé Todos dos, en la que llore Me tenéis yo, se le dio a crío Me llení que yo, la di y sonríe Me mario, ya mi, ya mi, y yo sé Todos dos, en la que llore Piscadores que están en piscar Me pescaron en aquella hora en mí Si lo llevaron til rey Si la prefiero por fi y yo Lo metieron en alta esturriz Más alta que en una cinta Tres dames no están mirando Más alta que en la que llorara Me llení que yo me llení que yo Me llení que yo, ya mi, ya mi, ya mi, ya me llení que yo Más chiquitín que ves Que es la sudor y la limpiable Que es la sudor y la limpiable